Vengo a manifestar en el día de hoy porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando en el país. Por aquellos niños que están pasando hambre, por los niños que se desmayan en los colegios, yo soy educadora, por la gente que está comiendo de la basura, por la libertad que nos las han robado, porque todo este país está hecho un desastre. Y hay un solo responsable de todo esto que es Nicolás Maduro, con su secuace, por supuesto. Bueno, estamos aquí participando en esta marcha porque creemos en la democracia, creemos en la libertad y queremos decirle al gobierno que primero que no apoyamos a esa constituyente en la forma que ellos la quieren aplicar. Estamos también por la libertad de los presos políticos y una lucha por un país en democracia. Ellos también son pueblos y que no se puede reprimir un pueblo que está indefenso, un pueblo indefenso y que deben tomar conciencia de lo que es que marchamos pacíficamente, marchamos en paz, pidiendo un cambio, un cambio en una democracia y libertad. El día de hoy aquí estamos todos los jóvenes en la calle manifestando por un futuro mejor, por tener un país lleno de oportunidades, un país donde los jóvenes tengamos la posibilidad de poder hacer nuestro futuro y de tener nuestros hijos en nuestro país. Y además de querer la libertad y la democracia que en este momento se ve en juego por una constituyente que nos quieren aprobar sin la consulta del pueblo. Es totalmente ilegal lo que está haciendo el gobierno. Entonces por eso y por muchas cosas más, aquí estamos en la calle y nos mantendremos hasta que podamos lograr la libertad de nuestro país. Ya no creemos en un gobierno que es totalmente mentiroso, que está totalmente lleno de corrupciones, que es totalmente tramposo. Entonces no podemos seguir así. Aquí nos vamos a mantener en la lucha y los jóvenes no vamos a desistir. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!